y esta vez abrimos programa desde Godoy Cruz bienvenidos a cultura al aire en un ratito nos metemos en la encosala para adelantarte lo que pasa este fin de semana en el teatro se viene el encuentro de autores teatrales de mendoza además te traemos al artista erika tanquilevic vino a mendoza aprovechamos filmamos su tracer y te mostramos toda su obra y vamos a empezar así con otra manera de vivir el tango antro tango en cultura al aire acercamos como con el deseo de bailar tango por escuchar el tango sentirlo y primero con esa conexión con la música y después como esta necesidad de de experimentarlo corporalmente entonces por lo menos en lo personal me acerco como las milongas tradicionales que funcionan acá en el mendoza en el centro y bailé durante un tiempo y bueno después me alejé porque en realidad la identidad de los espacios por ahí no tenían mucho que ver con mi búsqueda y al tiempo me encuentro con el antro tango que es como un espacio tango alternativo una milonga que está como llevada adelante por el jóvenes y que propone como como este esta perspectiva del tango disidente que nosotros proponemos y practicamos y a su vez vamos como construyendo y descubriéndola que tiene que ver un poco con con la necesidad genuina de construir espacios alternativos donde podamos encontrarnos en la danza cómodos cómodos y desde otro lugar no como como sin tener que responder a esos roles asignados por la tradición donde hay una mujer que guiada y un hombre que guía y esta sería como la norma y bigámica que rige el tango en su danza y en nuestra cultura machista en muchos aspectos y en muchas prácticas entonces básicamente como como es esa necesidad muy genuina de encontrar otros espacios alternativos donde podamos bailar entre mujeres entre hombres y donde la relación que tengamos con el rol no tenga que ver directamente con nuestra sexualidad o con nuestro género también como romper una presión que hay en las milongas tradicionales que hacen que todo sea correctito ordenado tampoco es que todo es desordenado pero no están siguiendo tantas reglas y normas digamos que por ahí incomodan o no pero son las que no nos hicieron sentir cómodos para irnos a bailar a otros lados y generar otros nuevos espacios de baile entonces surge la propuesta del antrotango guiada por estos compas como con esta del antrotango es antrotango anti milonga de lado y es una anti milonga porque justamente no cumple con esta estructura que tienen las milongas tradicionales primero que nada el que es un espacio cerrado que apunta a un target determinado de personas cuando te cobran una entrada te das cuenta los precios de las cosas que quieres consumir te das cuenta que es para cierto target de personas entonces el antro viene a reunir y a quebrar con todas esas estructuras y es donde nosotros nos encontramos no como en un espacio underground en un espacio autogestivo accesible de precios populares y que nadie te va a mirar raro por cómo está vestido por ejemplo o no sé nosotros así como planteamos de construir el tango lo planteamos en nuestra vida en general en nuestras prácticas sociales en las prácticas culturales si yo voy a bailar una milonga y quiero bailar con mi compañera y eso está mal o que tenga pelos en las axilas también está mal o que no lleve puestos zapatos de baile también está mal pues entonces necesito generar espacios o encontrar espacios donde donde responda esa identidad a la que no me sienta mal por eso y aún así eso no sea una traba para que yo entre en el mundo del tango y en el código tanguero que se han quedado bastante encajado en la actualidad en este espacio de baile de salón de la alta alcurnia y que tiene ciertas características elitistas digo no cualquiera que no tiene plata no puede acceder es una milonga tradicional y las personas que no saben bailar se quedan sentadas y las que bailan son las que te muestran lo bien que se baila bueno nosotros empezamos a romper con eso y aprender a su dentro nosotros mismos desde cero y de no esta estructura que propone el tango tradicional que son estos ocho pasos una estructura matemática de las cuales se desprenden las figuras sino llegar ahí desde la expresión corporal y la comunicación corporal es una danza de contacto entonces tiene que haber como una vinculación nosotros o por lo menos yo lo me echo mucho con las relaciones sociales la relación con una y con el otro digamos entonces bueno de esa misma necesidad surge este espacio por eso estamos ahora en el cano y por ahí más mechado a además de todo esto que mencionantes anteriormente el tango disidente como a un tango o a espacios donde el tango se baile se escuche y se comparta que no sean excluyentes es decir lo contrario que si vos no tenés plata igual podés practicarlo porque porque nuestras clases son a la gorra por ejemplo y es un punto fundamental eso yo inclusive lo podemos fundamentar es un punto de vista no clasista entiendes dentro de este tango disidente también nos proponemos romper esa estructura o ese mandato de que el chabón guía así todo con una posturita y la chabón es guiada y es llevada toda con una posturita toda con una posturita entonces dentro de esto surge romper eso no entonces empezamos a bailar entre hombres y entre mujeres de la misma manera o mujeres que llevan a hombres o no sé infinidades de formas de bailar o bailar entre tres personas ponele y también con ciertos influencias del tango tradicional no y paso y cosas pero también rompiendo un poco eso también caminando libremente jugando con el ritmo y que se yo más allá de que si hago un firulete o no un firulete o sea un truco no un truco sino sentirlo llevarnos acompañarnos y conectarnos y en el momento de bailar con la otra persona tener muy en cuenta el consentimiento no yo estoy comunicándome con la otra persona desde un diálogo que es meramente corporal es decir las palabras están demás entonces tiene que haber una comunicación genuina con el consentimiento de la otra persona hasta donde yo la voy a abrazar hasta donde esa persona quiere ser abrazada hasta donde yo voy a guiarle porque es para acá porque es para allá hasta donde realmente estoy sintiendo en un lugar de sensibilidad y de empatía entonces no solamente tiene que ver con la deconstrucción de los géneros sino de la deconstrucción de los mandatos según el género y del rol sino que tiene que ver también con de la manera en la que yo me comunico corporalmente con la otra persona y el respeto que tengo ante esa situación y ese diálogo no como tanto con el cuidado el espacio la relación del cuerpo en el espacio con el tiempo con las demás personas sería como sociabilizarlo un poco más al tango como darle un carácter un poco más comunitario verdaderamente donde todos y todas nos cuidamos entre todos es es como que es una propuesta que apunta no solamente al tango como una danza como una disciplina artística sino vincularlo mucho con las relaciones sociales y políticas es una danza que te moviliza todo es muy raro describirlo el por qué bailamos tango es como te emociona te conmueve te libera cosas no sé te hace sentir bien cuando te comunicas con la persona cuando bailas y sentís la música los pasos del baile la otra persona está buenísimo o sea no sé cómo describirlo en palabras pero te genera toda una que voy a salir volando en algún en esta línea que seguimos como de construir nuevos espacios donde podemos encontrarnos en el código tanguero desde otros lugares es que nace esta propuesta de esta milonga así lo abierto donde no cobramos entrada y acercándonos a espacios más populares entonces ahí encontramos como y mechamos totalmente la relación con el barrio con las expresiones artísticas populares y acercan a estaba a este de esta danza de salón a estos espacios donde esto es un barrio hay organizaciones sociales trabajando laburo territorial un espacio sostenido por la gente de acá hace un par de años que viene como una una movida cultural así este muy bonita donde se ha potenciado mucho la participación comunitaria la integración del barrio con otros sectores que por ahí antes se presentaban como rivales y viste que el barrio san martín este que se dio que vienen a ensuciar la plaza que de las cestas o todo cheto que bueno entonces la el espacio nuestro donde va a funcionar este ahora esta milonga alternativa que es la feria americano se presenta justamente como eso como un espacio de resistencia cultural como un espacio que está organizado dirigido por mujeres que busca integrar digamos este los distintos sectores que hay acá en la sexta sección y el tema digamos de la perspectiva de género en eso fundamental pero también la perspectiva de clase acá la mayoría de las compañeras nosotras somos 300 mujeres que estamos acá todos los sábados feriando la plaza del barrio cano no tienen posibilidades ni siquiera de comprarse un par de zapatos de tango o el tiempo por ahí viste para ir a una milonga o tomar clases porque no podés ir a la milonga si es que antes no tomas clases entonces la idea es poder democratizar la cultura poder acceder a ella además con una perspectiva de género nosotros por más de que nos encontremos en un sistema capitalista y patriarcal que nos oprime permanentemente y nos violenta permanentemente nosotros podemos construir estos micro espacios de amor de solidaridad de resistencia de resistencia así que es buenísimo bueno vamos a alargar con todo esto el sábado 13 de agosto vamos a estar durante todo el año para que se extienda bueno eso también depende mucho como la respuesta no como los espacios sostenidos por la gente vamos a estar desde la una menos cuarto hasta que termine la feria que a las 3 de la tarde y en ese momento bueno se pueden arrimar pueden venir van a ver clases que son a la gorra este además bueno quien se quiera arrimar también a enseñar también va a ser bienvenido siempre bueno con respeto entendiendo que un espacio muy diverso y cuando un espacio muy diverso hay que ser muy tolerante por supuesto de heterogéneo y también después de la pseudo clase le digo yo que será una dinámica de 40 minutos alrededor después va a continuar la práctica entonces ahí es como la idea de esta milonga en este espacio abierto para las personas que se quieran acercar y que están todos invitados y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quédate! Ya volvemos con más Cultura al aire Vuelve el encuentro de escritores de teatro de Mendoza Sí Vuelve a la cartelera Se llama Febra, ahora tiene nombre Que es un festival de dramaturgia de Mendoza Es un evento que ya veníamos haciéndolo Esta es la tercera edición Antes no tenía nombre, pero ahora sí Y que es un poco juntar a los autores teatrales del medio En un festival y que podamos compartir Vernos, analizarnos y que el público nos conozca Que los mismos actores nos conozcan Porque a veces pasa que los actores van buscando obras Y no conocen que hay autores que están escribiendo acá Y los autores necesitamos a los actores Para que se pueda hacer el espectáculo teatral Y hablando de las obras, son siete obras Las que vamos a estar viendo este fin de semana Son siete obras, sí Y el próximo Sí, sí, son dos fines de semana Viernes, sábado y domingo En diferentes salas independientes Esa es otra novedad que está buena Es otra novedad Antes lo habíamos hecho en Le Parc Y este año decidimos abrir un poco a las salas locales Y poder ver teatro en las diferentes salas Bueno, y en cuanto a la temática Viendo la programación hay un poco de todo Tenemos el thriller de Pablo Longo Paisaje Hay infantiles con el enclenque Teatro de Títeres Hay producción colectiva con Las Palomas Está Boxa, que es por ahí un trabajo más físico Y hasta un estreno La nueva obra de Manuel García Migani Un estreno, sí, sí Hay un poco de todo Que es un... Este... Si has visto el primer encuentro y el segundo Verás que es muy variada la dramaturgia La calidad textual de los espectáculos Es difícil encontrar dos obras que son más o menos similares O que traten una temática de la misma forma Así que eso lo hace muy interesante para ver Que... Este... Que es lo que se piensa en Mendoza desde Mendoza Y la dramaturgia, cuando nosotros empezamos a ver Este... Consideramos a quién vamos a invitar O quién puede participar de... De este encuentro de autores Y por ahí la danza es un lenguaje Que también este... Gana mucho desde la fusión con el teatro La danza teatro Entonces eso también es dramaturgia Porque se trata de construir un concepto De transmitirlo De construirlo en escena y con el movimiento Y... Y el mismo espectador va decodificando ese texto Así que... Nos parece que es una forma de... De ser también autor Eh... Lo mismo que los infantiles, ¿no? Un... Un texto infantil también requiere un autor Y me parece... Y este año empezamos para... Con una obra infantil también mostrándola Incluyéndola en el evento ¿Qué le hace falta a Mendoza en cuanto a estructura, digamos, teatral? Con todas las instituciones que tiene Los circuitos que tiene Para que crezca todavía más El rol del dramaturgo o la dramaturgia local No sé, pienso en un editorial, por ejemplo Sí Está el premio Vendimia Que es importante en dramaturgia Pero, ¿qué más falta? Mirá, este... Es un poco raro lo del libro Porque el libro ya está como quedando un poco de modé Este... De hecho, cuando empecé a escribir Ambicionaba Poder, este... Publicar Publicar y tener el texto impreso Y ahora el texto impreso es como que Este... Es lo que menos se consulta Eh... Pero siempre es... Eh... Al menos para mi generación Es... Es una gran ventaja Poder tener el libro físico Eso sería muy bueno para... Este... Completar un poco este encuentro Que pudiéramos tener el libro De las... De las siete o doce obras Como hubo en algún momento Este... En cada encuentro Eso sería una ambición Que... Este... Lo dejamos ahí para... Este... Para el gobierno A ver si nos puede apoyar Y... Bueno, el teatro tiene... Tiene carencias Y tiene muchas... Este... Virtudes de... De poder... Trabajar en las salas Y en los horarios Que uno se puede arreglar ¡Ay! ¡A la puta madre! ¡Respira, respira! ¡Respira, mi amor! ¡Pero justo ahora Te tiene que pasar! ¿Vos no crees que me pase? ¿Qué sé yo? ¡No sé! Podría esperar Que estemos en otro lugar ¡Ay! ¡Respira, respirá, respirá! ¿Vos te crees Que te lo hago a propósito? ¿Qué sé yo? ¡No sé, no sé! ¡Respira! ¡Respira, mi amor! El escarmiento Para los avatares Que niegan sus deberes Vintilantes y severos Fuerte Son esqueletos Nada más que huesos Con portafolos Creo que siempre El teatro ha sido Un arte Que ha resurgido En cualquier momento Y bajo cualquier condiciones Y al no estar supeditado Por cuestionamientos económicos Porque nadie se va a ser rico Ni estamos en la calle corrientes Podemos expresar Todo lo que nosotros Queremos decir libremente Y esa libertad Que no está supeditado A la economía Me parece Una de las grandes Ventajas del teatro Completísimo el encuentro Hasta incluso Tienen esto De desmontaje En vivo Con el público En escena Esa es otra propuesta ¿Qué significa? Bien Eso es Quizás para el actor Y el autor O el director Poder saber Qué piensa el público Es fundamental Cuál es la devolución Que el público Nos puede llegar a dar Si bien es mucho más directo Que el libro Que no sabés Si vos lo escribís Quién lo lee Y bajo qué circunstancia Y qué se imagina Y en el teatro Tenés cierto feedback Como la risa Alguna reacción Y cómo se va la gente O los silencios Que se crean O si se mueven mucho o no Uno que está atrás A veces siendo la técnica Se da cuenta Si la obra está funcionando O si no Siempre está bueno saber Desglosar la obra Profundizar Y que el público Pueda preguntar Y que haya ese contacto Entre actores, directores Dramaturgos y público Así que después de cada función Va a haber una coordinación Y vamos a poder Poder charlar Sobre lo que pasó Que es el fenómeno teatral También debo decirles Que los prototipos físicos Ya no se utilizan más Son totalmente obsoletos Odio estar sentada Bueno, María José Alcaya Dramaturga Escritora Creadora de Boxa Y también asistente de dirección Sí ¿Cómo viene? ¿Cómo fue ese proceso Desde que lo escribís? ¿Y cómo acompañaste también el texto Hasta verlo en escena? Bueno, el proceso llevó Casi un año Porque en realidad Partimos de una idea El director de Darío Martínez Vino y me propuso Trabajar sobre Determinadas enfermedades psiquiátricas Los vínculos Y trabajar sobre El boxeo Con el boxeo Así que yo empecé a investigar Y empezamos a ensayar Sin tener texto Con los actores Y a partir de las improvisaciones Yo fui pensando los personajes Armando diálogos Escenas Y algunas cosas surgieron De improvisaciones Otras cosas las propusieron Los actores Y bueno La mayoría de las cosas En realidad Textuales Las propuse yo Pero bueno Se fue armando Se fue gestando Con el tiempo Y bueno Nos llevó Nos llevó bastante Y otro dato es Que no actúas también en la obra Que por ahí se ve mucho El director Dramaturgo Y actor Vos te has corrido De ese lugar ¿Qué ganas Al correrte Digamos Al separarte del escenario? Y mirá La asistencia de dirección Aprendes mucho Mirando cómo trabaja el director Y cómo trabajan los actores A mí me interesa mucho Ese lugar también Por una cuestión De que yo estoy muy pendiente De lo que se dice De cómo se dice Entonces me interesa Ese lugar Digamos Entonces por eso Por ahí ese trabajo Me resulta más satisfactorio Sí Bueno Daniel Borromey Psicólogo Pero aficionado Completo al teatro De hecho estás Encarando una de las jornadas De discusión teatral La del sábado 13 A las 10 horas Daniel ¿Qué te lleva al teatro? ¿Cómo vas cayendo? ¿Y cómo vas tomando presencia Como público también? Mirá El psicoanálisis Está más cerca del arte Que de cualquier otra ciencia Y por lo tanto El teatro Estuvo siempre En mis planes Digamos Y hace unos años Me acerqué Vía la actuación Este año Pude escribir Una pequeña obra Como dramaturgo Y además Hace algunos años Que pertenezco En la escuela De la orientación lacaniana En Buenos Aires A un grupo De investigación Sobre teatro Y psicoanálisis Que bueno Nos damos el gusto De ir a ver obras En Buenos Aires Hay una revista Virtual y de papel Sobre la que Escribimos Nuestras reflexiones Acerca de De las obras ¿Cómo se llama? La revista se llama Enlaces Está virtual Y está en papel Por ejemplo Petra Hicieron las chicas De Ven que te tiente teatro Yo hice una nota Escribí Sobre los vínculos amorosos Que se ven ahí Entre las mujeres De la obra de Fassbinder Exactamente Michael Fassbinder Y bueno Ahora me han invitado A coordinar una mesa De jornada De teoría teatral En el marco de Fedra Con cuatro autores locales Que van a trabajar Distintas perspectivas Del teatro Que me parece muy importante Porque por ahí No hay Demasiados espacios De reflexión Entre los teatreros Como para discutir Acerca de La teoría Y este espacio Me parece que es vital Como para empezar A generar Un espacio de reflexión Alrededor de El teatro No solamente Desde lo teórico Sino desde El lugar que cada uno Piensa Cuando va a escribir Su obra Cuando la va a montar Etcétera Etcétera A vos te había gustado Mucho la obra Tus accesos Y mi corazón Atrapado en la noche De Manuel García Migán Y sé que fuiste Tenés como socio vitalicio Ahí en una butaca Reservada Llevaste mucha gente Muchos psicólogos Y profesionales Y también encaraste Los debates De Mi humo al sol Otra obra del mismo Dramaturgo Exactamente ¿Cómo encaras los debates? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el disparador Que ofreces? Mirá, yo pensaba Que el debate Podía ser una continuidad De la obra Un hecho teatral En el aquí y ahora Con esa gente Que acaba de ver Esta y esa obra Yo utilizo un disparador Como para que se dé La discusión Y voy tomando Algunas cosas Lo interesante Es que también Tenía el director Y a las actrices De la obra Como para Interactuar con el público Y un poco En los debates Que hicimos Había como una continuidad De la obra En el público Que se genera Algo como muy especial Con la gente ahí Y que sirve Para seguir pensando La obra O para preguntarle Al director O a las actrices Algunas cuestiones Me parece que es otra manera De que el público Se integre Que siempre está En un lugar Por ahí más pasivo Y siempre me interesa Un poco más Esa cuestión Del espectador Más activo Más participante Y creo que eso Del debate Lo da Y desde tu perspectiva Que estás viendo Mucho teatro Estás como bien involucrado ¿Hay algún tema Y alguna obsesión Que hayas destacado Entre los textos Que se están escribiendo Acá en Mendoza? Mirá, yo creo que Si hay algo Que tiene el teatro Como cualquiera De las otras artes De producir Un nivel de identificación Con temas Que son universales Sábato decía Que hay cuatro temas Universales En la historia De la humanidad Que son El origen De donde venimos Hacia donde vamos La muerte El amor Y la soledad Toda obra Que produce una identificación Toda obra teatral Toca alguno De estos cuatro temas De alguno O de otro modo Lo que se ve mucho A nivel nacional En las obras Que yo estoy viendo Y acá también Están en referencia Al amor Y a la soledad Que es un tema Muy contemporáneo Por cuanto Las pantallas Las imágenes Nos capturan Y ver un cuerpo En escena Interactuando con otro Vinculándose Pareciera ser Un espacio Cada vez más Poco frecuente En cuanto a lo que Uno tiene acceso Para ver El lenguaje teatral A diferencia Del televisivo O del cine Propone una cosa Más inmediata Y más jugada Que esos otros lenguajes Y creo que cuando Exactamente Aquella definición De teatro Son dos tablas De una pasión Necesitamos Necesitamos El tercero Que mira Y se completa Ese microcosmos En que Se genera Un vínculo Muy especial Entre los actores El texto Y el público Como para tocar Algo de la fibra Contemporáneos Además de ser Universales Y de todo el tiempo ¿No? ¡Sí, caballero! ¿Qué es eso? Un momento antes De las vacaciones De verano Le quiero pedir Que se quede Un momento de más Además La brisa del río Es tan suave Y refrescante Sería un error Irse a dormir Con el calor ¿Qué haces? Y me cerré mis ojos Pensé en ella Y directamente me transporté Yo Con peluca Hace un espacio Pensé en lo que quieras Pensé en lo que quieras Pensé en lo que quieras Porque no sé ¿Qué piensas? Lo que quieras No te digo Pensé en lo que quieras No sé qué piensas Porque no sé ¿Qué quieres lograr Con todo esto? Para que eso sea posible Y ustedes puedan conocer Queridos televidentes A nuestros personajes Famosos Que son Alejandrita Su tristemente Enamorado Galileo Que es un gordito Que tiene Un esco chatito ¿Sí? ¿Y a quién llamamos? A una ambulancia No tiene sentido ¿Qué están diciendo? No No, no es imposible Sueño cada noche En mi habitación Donde no hay claves Que no hace frío En tus ganas Siempre me escudo En lo mismo No me ves corriendo No me ves buscando Alucinados Enamorados Como adheridos Fumando tantas fantasías Hasta que llego La comodidad que confunde Ya no creo Ya no creo en eso Busco soluciones Aunque sean de filo Estroidente Espera tantas veces Sospechando que si vuelve Se rompe Igual lo esperas Y por eso Me hace daño Huir en lo mejor Quiero valer No estoy La comodidad que se está Como si lo incondicional fuese eterno La fragmentación ya no es un fantasma Si es una elección real Digo tengo miedo cuando el miedo dice Digo tengo miedo cuando el miedo dice Digo tengo miedo cuando el miedo dice Tantas veces sospechando que si vuelve Te rompe igual no esperar Por eso no me hace daño ir a mi mejor Quiero mantener tu tiempo así Es catista Todo el tiempo Tú vas pensando que si vuelve Te hunde igual no llamar Por eso no me hace daño ir a lo mejor Quiero mantener tu tiempo así Es catista Es catista Es catista Es catista Es catista Una vez más Descubrir que su cabeza Es el mejor lugar Para esconderme Música a estudiar arte o sea, no sabía ni que existía la carrera de arte cuando era adolescente o no me imaginaba que se pudiera vivir de eso pero siempre dibujé, siempre me gustó dibujar, pintar, desde chiquita, fui a talleres y ya en la secundaria que vi que existía la posibilidad de vivir de eso que existía una carrera, que conocía gente cuyos padres eran artistas bueno, vi se me abrió ese abanico de posibilidades entonces ahí decidí estudiar arte estaba entre el cine y el arte, me gustan varias cosas pero me definí por eso, por pintura y cuando hice la carrera, paralelamente a eso yo estaba en una murga, o sea, hacía siempre varias cosas mezcladas, ahí hacía vestuario en la murga también tenía muchos amigos músicos entonces, también hacía percusión bueno, siempre muchas cosas no es que me aboqué de lleno en la pintura y debido a que tenía muchos amigos músicos y que tenía un taller de escenografía y de vestuario un día cayó uno y me dijo me haces una funda para un yembe y y ahí empecé a trabajar más como de lleno con eso me empezaron a encargar fundas así surgió así, no es que yo plantee hacer un taller de esa y bueno, pasados los años hasta ahí pintaba con acrílico, bueno, con diferentes técnicas siempre pintaba dibujado y bueno, me quise presentar al Salón Mendimia y no tenía para los materiales pero sí tenía un montón de cuerinas y materiales que usaba para coser entonces dije, bueno hago algo textil en definitiva es lo que tengo acá y así surgió, por esa necesidad de hacer algo y no tenía otro material pero bueno, a partir de eso obviamente se abrió como todo un mundo que que ya me el material te va dictando otra manera de resolver lo visual y bueno, ahí empecé con cuerinas que cosía, todavía cosía después me pasé directamente al paño Lensi porque era como el material más similar a eso con lo que podía lograr algo visualmente similar pero tenía ganas de dejar de coser un rato entonces bueno, empecé a hacer así como surgió el paño Lensi al principio, claro a partir de una imagen yo siempre trabajaba a partir de una imagen que ya sea que la bocetara o no con el primer cuadro que hice es una mujer en una máquina de coser que es como una especie de autorretrato no tan un autorretrato medio mentiroso este y lo que hacía era pasar ese creo que fue bastante hice un boceto como que con papel armé y corté cada parte la uní, la cosí y bueno y quedó un cuadro de cuerina todo cosido como si fuera una especie de tapiz es como muy similar al tapiz solo que bueno son colores planos porque corto el plano de un color y lo coso voy cosiendo por el bordecito y ahí va quedando esa es la diferencia que tiene con el pañolensi que el pañolensi no pongo capa sobre capa viste pongo la cara después encima pongo los ojos encima así voy sumando las capas y voy pegando no voy cosiendo lo que me gusta de lo textil es que es como si fuera tuviera su propia materia viste la pintura es como una pintura pero que vos la podés sacar del bastidor y la podés montar donde sea y del pañolensi se me surgió para trabajarlo en la calle como si fueran murales porque tiene eso vos vas en un rato lo pegás o sea que bueno pegué un par y no duraron ni medio día viste bueno entonces digo bueno para que duren más me gusta más la idea de montarlos en un rato en un lugar y después desmontarlos para ir bueno para que duren un poco más porque hay como diferentes lecturas desde el material desde los temas que se trabajan porque es figurativo lo que hago entonces ya el tema te dice una cosa ponele luego un pibe dos nenas peleando en guardapolvos te dice algo visualmente la imagen como literalmente te va diciendo bueno si vos podés irte por el lado del tema de las nenas peleando la violencia que se yo o ves el material que es pañolensi ponele cuando hice la muestra en el museo me decían vivieron unas viejitas y me decían que cuando eran chiquitas tenían muñecos de pañolensi y bueno el pañolensi específicamente es un material que aparte está usado para algo decorativo más naif entonces verlo así en otro contexto también eso llama la atención por un lado por otro lado esto de la infancia de cada uno que eso es algo que tiene el material en sí es la carga que trae ya el material más al tema entonces eso siempre es como una resolución para mí está bueno siempre me dicen algo ya sea porque no entienden como esto lo vendes por metro como no entienden que eso puede ser arte que igual no es algo que tampoco me interese mucho digamos y por otro o porque si lo entienden como arte y lo analizan desde esos lugares así desde el material o desde el tema cierta flexibilidad que por ejemplo corto una cara así a veces el pañolensi me gusta trabajarlo sin dibujar así en general si puedo porque a veces tengo una idea concreta y ahí si tengo que hacer un mínimo boceto o incluso dibujo sobre el pañolensi y lo recorto pero si no yo puedo recortar una cara y digo ay me quedó muy larga y el material te permite estirarlo ir moldeándolo un poco eso por un lado que eso ya es una ganancia terrible porque no sé no es como la cuerina o como algunas telas ponerle esta tela no la podés modelar como el pañolensi por un lado eso y también que no se deshilacha como esto entonces podés pegarlo no hace falta coserlo ni nada la diferencia con la cuerina es básicamente que no tiene esa flexibilidad la cuerina que el pañolensi y eso es lo que me gusta mucho y es que empecé exponiendo pintura y la primera obra textil que hice fue la del salón y como ahí bueno me ganó una mención en el salón entonces como que yo de ahí dije bueno o sea mucha gente alguna no mucha gente algunos me dijeron pero el salón era un salón de pintura algo textil es como que no pero bueno en realidad para que sea pintura no necesariamente tiene que ser hecho con óleo acrílico el concepto de pintura estaba mucho más allá de eso entonces bueno lo he trabajado desde ese lugar no desde el lugar de que es algo raro no desde el lugar de que es algo lo más normal posible o sea es como una imagen con otro material pero ya digamos que si bien si es algo original hay algunos artistas que trabajan con eso igual de otra manera quizás más de más con computadora recortando con láser viste que se yo otra cosa no tan artesanal pero es una de las tantas búsquedas que hay de visuales de materiales y yo no sé si quiero viste toda mi vida digamos hasta ahora me sigue pareciendo muy estimulante ese material me gusta mucho y me encantaría pegarlo en la calle me encantaría llegar a eso pero bueno a veces no se sale cada tanto no sé una feria y lo ponemos en la calle y la verdad es que en general está muy bueno eso eso es lo que más me gusta que esté en la calle más allá del ámbito de exposición del museo me gusta mucho más que eso circule como como circulan las cosas en la calle así sin la predisposición a ver una obra de arte digamos básicamente eso la verdad que no fue muy premeditado dije bueno voy a hacer mi idea lo único que estaba decidido era que tenía que hacer un pañolensi por día durante un mes entonces ahí empezaban a surgir diferentes ideas surgían cada día a veces eran las 12 y todavía no me ponía porque había estado haciendo otras cosas y bueno algunos me parecía que estaban buenos otros no pero eran como ejercicios más que más que pensado como bueno voy a trabajar tal concepto como un ejercicio muy del material y yo me lo pongo así como un desafío está bueno voy subiendo al blog uno por día me parecía como algo que me iba a dar un trabajo de continuidad que si no me es difícil hacerme el tiempo cada día o me pongo un día muchas horas otro después pasan días y no me pongo por ejemplo en ese momento que todavía no era algo que trabajaba mucho en el paño Lenzi dije bueno me pongo uno por mes me estimulaba a mí porque digo bueno tengo que hacerlo así como que era un juego como un juego y ya había hecho eso anteriormente con dibujos en el blog había hecho un dibujo por día durante un mes también y después lo hice como unos GIF que hice también también un GIF por día que eso no llegué porque se acaban tantas horas frente a la computadora y actualmente bueno hago me dedico digamos a la costura hago fundas para instrumentos y mochilas y bolsos carteras etcétera etcétera trabajo pedido con eso y bueno y también hago muestras cuando puedo no me permito voy haciendo muestras sigo trabajando con paño Lenzi bueno básicamente eso el año pasado me fui a España estuve en España y estuve con un amigo allá compré paño Lenzi allá porque me agarró así como quería hacer algo claro y y salí a pegar por la calle algunos increíble la gente así no sé como hice me gusta últimamente me gusta como trabajar con es como si fuera representar personajes cotidianos de alguna manera lo que me pasó en Buenos Aires cuando fui para allá era que veía gente en la calle o sea como un cruce de mundos muy diferentes en la calle viste más allá de la visión de decir ay pobre o qué vamos hacia dónde estamos yendo o sea eso a veces reproducir imágenes tampoco ayuda mucho viste porque te vas acostumbrando a la imagen del pibe en la calle no sé no sé para dónde va en realidad ni siquiera es una respuesta es casi como mostrar hacer algo de lo que voy viendo y de lo que veo y me resulta diferente quizás lo que había visto acá me chocó a Dan pareció mucho más violento y en Europa lo que pasó es que veía los inmigrantes así también como lo mismo que me pasó en Buenos Aires pero allá me pasó lo mismo entonces hice una serie de eso allá al final me salió de casualidad una muestra con un mentocino que vivía allá Rubén Caruso que tiene un espacio de arte qué sé yo terminó saliendo una muestra allá y fue con esa temática que era no sé personajes que había visto allá una musulmana el turista sacándose la selfie bueno personajes muy repetidos un africano vendiendo carteras el pakistaní vendiendo la cerveza y todo así tan viste como que están como en compartimentos así la inmigración muy como una cosa bastante trillada como personajes así que vos ves y decís bueno cómo puede ser que esté todo tan así que el pakistaní iba a vender la cerveza bueno esos temas siempre es como que son un tema de fácil identificación porque vos lo ves todo el tiempo después lo ves representado y decís ah bueno es como que está a mitad de camino entre lo que sería el arte que busque quizá un tema más profundo o más complejo por decirlo de alguna manera y una cuestión que tendría que ver más quizá con la ilustración o con una parodia aunque no es parodia es una representación simplemente pero me interesa eso de que la gente se siente identificada no busco como la complejidad en eso hay quizá algún tipo de arte que busca que te sea complejo entenderlo o que o te exija un trabajo de eso quizá el trabajo que me interesa es por otro lado así no no tanto eso de de encriptar el mensaje ese primero porque bueno no sé es como yo también recibo será porque es así como yo también lo que a mí también me impacta o me deja pensando cosas después más o menos lo que a la pianist men found her irresistible repulsion a frightening film que takes the everyday world and distorts ¿te han molestado en el curso? como a todos me refiero si te han molestado por la opción sexual de tu mamá tengo que sentar a mi pareja Lía Lía Jimena ¿tu mamá se besa con Lía en la calle? a veces no mucho igual hasta casa estoy cada día más carosa mami no le diga a la mamá que estoy buscando comida panica no le diga a la mamá te voy a juntar a la mamá ¿Tú crees que voy a ser lesbiana? No. No sé, mi hermana no sé que puede ser por genética. Ya, pero a mí ya me gustan los hombres. I'm going blind. It's a family thing. I came to America because in America they can give Gene an operation. I almost got it. The operation. I didn't want to let you go, Gene. Oh, my name is Mom. It's my name, Gene. If you want the money, you're going to have to kill me. ¿Vale a saber qué es, Gene? No. Gladio, ven aquí. Be atenta. Uno, due, tres. 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 Anche indietro. Tre, due, uno. 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 ¿Ha visto cómo es sencillo? Si le di a la mano. Ma ma perché? Facile, ci sono i numeri. Coraggio. Col sinistro. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Vedrá. Uno, due, tres. ¿Qué estamos haciendo? La rumba. Ah, la rumba. Mi nombre es Joe. Y soy un infomaniaco. Adicto. Dicenemos un infomaniaco. Soy un infomaniaco. Y amo mi maldito, maldito. Sexualidad es la fuerza más fuerte en los seres humanos. Vivir con una sexualidad forbidden es agonizante. Te amo, Joe. Te amo. Te amo tu wildness. Cuando compras un tigre, ¿verdad? También tienes que alimentarlo. ¿Es tu permitido? ¿Mi qué? ¿Qué? ¿Tu permitido. Si alguna vez te da bola a Zoe del Río, no cuenta como infidelidad. Mi amor, si Zoe del Río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? Tomala. Es tu permitido, no me ofende. ¡Pare en la ladrón! ¡Pare en la ladrón! ¿Estás bien? No lo puedo creer. ¿Te hizo mal? ¿Estás armado? Igual le saqué la cartera. Bueno, yo me voy a ir. Quédate. Dale. Eso tiene que haber como una vinculación. Nosotros, o por lo menos, nos lo han hecho mucho para las relaciones sociales. En la ladrón, nos lo han hecho mucho para la noche en mi habitación, donde no hay claves. El tipo de las sobras son siete obras. Y vamos a estar viendo este tipo. Al principio, claro, a partir de una imagen, yo siempre trabajaba a partir de una imagen que, ya sea que la bocetara o no, y lo hacía mucho para la noche en mi habitación. ¿En el primer cuadro que hice? ¿En el primer cuadro? ¡Oh, no! ¿En el primer cuadro que hice? ¿En el primer cuadro? ¿En el primer cuadro que hice? Gracias por ver el video.